¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te reconozco! ¡Antonio, hijo mío! ¡Me quieres tu confusión! ¡Devuélveme la birra! ¡Ay, devuélveme la birra! ¡Devuélveme la birra que me la has quitado! ¡Devuélveme la birra que me la has quitado! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me la has quitado! ¡Birra a Las Vegas! ¡Birra en Las Vegas! ¡Birra! ¡Birra en Las Vegas! De birra asterro.